Ok mis amigos, aquí venimos con otro video siempre rumbo al trabajo de mi esposa entrando aquí por esta casi montaña, sigue montaña, entonces aquí vamos, como les dije antes de que mi esposa entre al trabajo vamos a grabar este otro pequeño video, un par de minutos para que podamos ver allá a la mano izquierda de donde nosotros veníamos, pero ya lo desviamos y ahora vamos acá saliendo para poder llegar al lugar donde mi esposa trabaja entonces aquí vamos amigos, aquí vamos, bonito está el tiempo ahorita bueno está lloviendo pero no está tan frío, entonces está agradable ahorita está peleando el frío con la calor pero por supuesto va a prevalecer la calor porque es lo que viene encima entonces y eso es lo bueno verdad, pues en lo personal me encanta lo que es la calor, entonces aquí vamos con otro pequeño video lugar muy bonito, miren ahí está un río, tal vez venga allí más rato a grabar un video entonces sí voy a venir, sí bueno creo que hay espacio por ahí entonces voy a venir a grabar otro video en ese río que está allí aquí a la orilla de esta calle pasa una quebradita también, es muy bonito este lugar donde vamos en lo personal, lo que es el campo, me encanta aquí vamos amigos, siempre diciéndoles allí que compartan el video y que compartan el canal también a sus amigos, familia para que podamos crecer en lo que es en este canal si Dios permite ya cuando pareje el tiempo vamos a estar saliendo más a lo que es este lugares de la pesca, verdad entonces más rato cuando regresemos con mi esposa del trabajo vamos a estar vamos a estar grabando de ahí de la yarda de la casa o del solar verdad, entonces aquí vamos amigos, aquí vamos grabando este pequeño video ya para llegar a lo que es el trabajo de mi esposa, verdad que va a ser su labor en este día y aquí vamos acompañándola aprovechando de que no no trabajamos en el trabajo donde nosotros vamos porque como está lloviendo yo trabajo afuera por esa razón no fuimos a trabajar aquí vamos aquí vamos en este pequeño paisaje de este lugar llegando a Columbia, Maryland un lugar muy bonito por sí aquí vamos amigos este, diciéndoles siempre ahí que le den like al video para que pueda tener publicidad y podamos este crecer rápidamente en lo que es en este proyecto que hemos hecho como les he dicho no es que tengamos sobra de tiempo sino que vaya por ejemplo aquí vamos de camino pues fácilmente grabamos un video antes de llegar al trabajo verdad aquí vamos ya llegando al área de de trabajo mis amigos así que compartan el video compartan o denle like y suscríbanse al canal verdad este el lugar es bonito a veces en vez de ver algo otra cosa que no que no lo distrae a uno mejor ver estas cosas verdad entonces aquí vamos grabando este pequeño video antes de llegar al trabajo de mi esposa así que mis amigos este suscríbanse al canal pronto estaremos ya arribando a lo que es a la pesca cuando ya empareje pues tengo pensado si el clima empareja pronto ir a andar a andar a dar una vuelta por allá por el lado de la bahía así que mis amigos aquí pues vamos ya llegando a lo que es el trabajo de mi esposa que vine a acompañarla hoy por este día cuídense y los dejo hasta el próximo video tal vez vaya rito que pasamos allí a grabar un video hasta la próxima un video